El siguiente caso ha ocasionado gran indignación en la sociedad. Una joven mamá salió de Guadalajara con su bebita para ir a Colima. Todo parece indicar que el papá de la pequeña le tendió una trampa y lamentablemente las dos fueron asesinadas. El responsable, el maldito infeliz, ya está detenido. Alejandra salió de Guadalajara rumbo a Colima con su pequeñita de un año, María José. La intención era visitar a un familiar, pero lamentablemente nunca regresaron. Ambas originarias de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron reportadas como desaparecidas desde el primero de noviembre. Una semana después, la Fiscalía General de Colima informó en un comunicado que los cuerpos de las dos mujeres fueron encontrados en un predio del municipio de Cuauhtémoc. El primo de Alejandra Rivas, Alberto Rivas, confirmó la trágica noticia por sus redes sociales. Horas después, el cuerpo de María José también fue localizado y se reportó a un detenido. Este sujeto fue identificado como Mariano N., que aunque aún no hay certeza de que sea el responsable del doble feminicidio, la Fiscalía de Colima ya inició las investigaciones. Así fue como, de golpe, les quitaron las ilusiones, las sonrisas y la vida a esta madre e hija. Ambas regresaron a casa, pero no como se esperaba. Sus restos ya están con sus familias para ser velados y para darles el último adiós. Bueno, Alejandra y su pequeña, Alejandra y su pequeña de un año de edad solamente salieron de su casa a ver un familiar. Desafortunadamente no pudieron regresar a casa con vida. No puedo entender, de verdad, que tiene la cabeza en el alma un maldito que es capaz de matar a una mujer, pero más a un bebé de un año de edad que no le ha hecho daño absolutamente a nadie. Una bebé que tenía toda una vida llena de sueños, de ilusiones y que ahora se han quedado solo en eso, en recuerdos. No cabe duda que ser mujer en México es un riesgo latente.